¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Final Fantasy XV en versión retro. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Y por cierto, posiblemente esta noche suba el vídeo del reto que le hicimos a Espartano por perder la competición que hicimos al Danger Bar. Y nada, les agradecería que se pasaran tanto por el canal de Espartano, Samuel y el mío, que lo vamos a subir los tres el vídeo que hago en su canal. Y nada, les agradecería que se pasaran por el canal de ellos también y dejaran vuestro me gusta, si les gusta el vídeo, está claro. Y comenten si quieren que sigamos haciendo vídeos de retos. Vale, espero que le den apoyo para nosotros seguir haciendo retos de estos absurdos y graciosos. Pues nada, vamos a lo que vamos. No, vamos a ver... ¿Esto qué es? ¿Tom Berry? El Lampar, el Berry, la lentiza y el... ¡Uff! Vale, o sea, intentar no entrar en el... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, está en el área de... ¡Vamos! ¡Qué señor! ¡No! 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 ¡Oh! Vale, o sea, su ataque es letal, lógicamente quiere decir que me mata. ¡Ay! ¡Me tiene asustado el Tom Berry este! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! Letal, pero letal, letal, eh. Bueno, el juego de nocta es la última cámara. Vamos a la oscura de las horas. Bueno, con gallo incluido. ¡Ja, ja, ja! Realmente parece que en mi otro video no me haya salido gallo. Venga, esto es de evasión. ¿Qué es eso? A ver, Tom Berry. Vale, voy a guardar la magia para Tom Berry, que... La verdad es que es bastante complicado. Pues si de un golpe te tumba y encima te... Te lesiona, te iba a decir. Te... Te mata. Vale, vale. ¡Ah! ¡No! Ahí es. Vale. Bien magia. Tira mi espina. ¡No! Ah, vale. Vamos a probar. ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Y los otros? Ah, bueno. Vale. Bien. Vamos. ¡Uf! Tensión máxima con Tom Berry, eh. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué grande! Bueno. Trofeo y todo. Lo sigo diciendo. El padre de Gladius. Es el mejor. Ah, pero lo curioso. ¡No! 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 Es Mena cular. ¡Bien! ¡Oh! ¡Venga! ¡A luego! ¡Venga! Venga... ¡Vamos! 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 ¡Me da todo! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Mi grande sr. Par de... ¡Eh! Par de? ¡No! ¡No! ¡La ciencia de... No! ¡No, no! Vamos, no Vamos, ahí está Ahí está Hasta luego Y... ¡Ja! Qué grande ¡Uh! Vale, los flan Es de amarillo No me acuerdo, vale De hecho, si sé que el juego es de más débil Vale, vale Vale Este lo me ¡Ay! Vale Genial ¡Ah! ¡No! Bueno Venga, fuera ¡Uh! Hasta luego Vale, voy a guardar el coro celestial Una combinación No Vale Perfecto Vamos Chiqui, usted Te está inventando lo más grande, ¿no? El aliento fetis ¿Cómo? Consejo de combate ¡Ah! ¡El Morbord! ¡Yo! ¡Oh! Y dos hombros de ese aliento Para confundir al enemigo Ataca antes de que te lo hiten ¡Uff! ¿Puedo esquivarlo, no? Vale, vale Sí, puedo esquivar Hay que aceptarte Vamos, señor Ayuda Ahí está No A ver ¡Oh! 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 Obestacular Vamos No, no Ah, vale Me piro contra lo que he tocado Ahí, fuera Vamos ¡No! Uff, se me está yendo un poco de las manos esto ¡No! Vale Magia, magia, magia ¡No! ¡No! Bien, 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 bien ¡No! ¡Ah! ¡Uff! ¡Y la combinación! ¿Por qué se me fue? ¡No! A ver si vienen para aquí O sea, que se quema ¡Qué tonto el cartilio! En serio Ahí está Me juro Odio los cartilio ¡No! ¿Eso qué? Vale, venga ¡Dios! ¿Qué pasó, eh? No ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Se vino arriba! ¡No! Vale, me confundió Pero bien ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La fiesta de las pipas aquí! ¡Vamos! Ese es el hombre ¡Qué espectáculo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Cuidado, cuidado ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Así me... ¡Ah, me confundió! ¡Ahí está, señor! ¡Uh! ¡No! ¡No veo lo que le cae de vida! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Mare! ¡No, hombre! ¡No mal! ¡Venga, yo creo que estamos acabando la... La parte de esta Venga ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Ese ahí, odio! ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh! ¡No! ¡Vale, vale! ¿Qué? Roca Hay que huir, hay que huir ¿Uuuh? ¿Con qué eras tú, biche? ¿Quién es que peleáis, hechizados, lo que no es? ¿Un pulpo que habla? Mal hablado ¿Qué quieres con los ciderios? ¡El rey de los mares! ¡Ultra! El rey de... Pulpet Dolor, ya ¡Uuuh! Esto tiene pinta de... Un boss final ¡No! ¡Me quitó el... El corcel, tío! ¡Uf! ¡Dame una frutita! ¡Bien! ¡Uf! ¡Vamos, amigos! La magia, la magia, ahora mismo importante Vale Algo me dice que tengo que acabar con esto ¡No! Poco a poco, vamos ¡Uf! Bueno, bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! Bien, otro trozo menos ¡Vamos! 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 ¡Manzanita de magia! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Una menos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Manzanita! ¡No! ¡No, Flan! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Nunca podréis conmigo ¡No! ¡No! No podemos darle, ¿no? ¡Ah! ¡Tornillo! Te tiraste una piedra a ti mismo ¡Vale! ¡El coro celestial! ¡Vamos! ¡No! ¿Pasó? ¡No! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Genial! ¡Uf! ¡A mí que cada vez van a aparecer todos los enemigos que me han salido hasta ahora! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡A los dos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Tengo uno menos Qué grande eres Qué grande eres No, no, no Me digas que tengo que empezar de todo Venga Pulpito Me tienes ya frito Frito todavía sería a ti Pulpa a la gallega No, no, no Bueno, como estoy tan rodeado Yo creo que el que va a venir bien ahora Es este Que no quita mucho Comparado con este hombre Es que tiene unos remasos Increíble Ah, oh, oh, oh Vamos Qué genial Vale Yo creo que el círculo es el truco de esta gente Vamos Venga Venga Yo creo que uno Nunca podré ir conmigo No 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 Venga Por pringado Pulpito Se complica Se complica la cosa Vamos Venga Ataca-me No No quiero atacar No toque Venga 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 Muere Venga Fuera Vale Cuellito Grande Grande Oh Ah, bien Me tumbé Un Venga Un, dos Uh Ahí está A ver Aquí lo ataco A ver Bien Venga Vamos Venga Uno menos Uy, se tiene demasiado vida No Vamos Venga Genial 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 Por espectral Bien Parado Bien, bien, bien Ahora voy en buen camino Venga Es ir así A este ritmo Venga 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 Ah No Vale Si me tocan Venga No, no Bien Venga Venga Como antes Venga 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 Genial 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 Vamos Vale Fuera Vamos Oh Me dieron Uh Venga Fuera Genial Genial Venga Genial Vamos Por espectral Si señor Uh Venga Ahí está Genial Genial Una menos Vamos Vamos Con el petral Vamos A ver Genial Mira Vamos No Otra vez Oh, el cristal Venga, con el petral Venga, venga Me acabo con el Genial Vamos Uh ¿A quién? Oh, Leviatán Este si es el rey de los mares Increíble Hasta luego Pulpito No Y colorín colorado Vale Trofeo Yo creo que Mira por donde Nos acabamos de pasar En el modo historia Genial Así Genial Amor Luego Pulpo que habla Se suponía que este era Me dio cuenta para dormir Si Otro Claro Si, mañana por la noche Ahora si los ojos Y que Rubi Tú soñéis con Todas las batallas épicas Que queráis Agual A la noche, papá Ah, desbloqueado De las batallas épicas Ah, mira Podremos subir algún vídeo De esto A lo mejor Pues genial Pues nada No me esperaba Que me iba a hacer El Final Fantasy XV A King of Tale Hoy Pues nada Hasta aquí El modo historia Del Final Fantasy Y nada Como les dije al principio Hasta la noche Que posiblemente suba el vídeo Del reto de Espartano Y nada Les pido de favor Que Que nada Que si les gusta el vídeo Lógicamente Le den a me gusta Y se pasen por el canal De Samuel Barrabaja Leon 2 Espartano 2015 TF Y nada Si les gusta el vídeo Pues que le den a me gusta Y comenten En los vídeos nuestros Si quieren que volvamos a hacer Otro reto Pues nada Hasta aquí Final Fantasy XV Versión retro Y por otro día Posiblemente suba Algún vídeo De las batallas oníricas A probando A ver que tal son Pues bueno Hasta luego